Hola amigos de LabBar, yo soy Estefón y les traigo nuevas ideas para acabar bien chispos con sus amigos. Hoy les traigo 5 cocteles que pueden preparar para procurar sus reuniones o fiestas. Primera de estas bebidas es la clásica perla negra, la combinación clásica de Jagermar este de bus para tener ese pum energizante y hacer la bomba en las fiestas. Ahora les traigo una bebida más tranquila pero igual engañosa, el Tokyo Ice Tea. Una combinación de tequila, ron y ginebra. Tengan mucho cuidado, suena fuerte pero con un licor de melón les queda para compartir con una dama. La bebida número 3 es los 4 clientes del apocalipsis. Respeto con estas damas y caballeros, así como suena así te ponen. Es una combinación de las 4 J, José Cuervo, Jack Daniels, Jameson y Jim Bean. Respeten esta bebida porque no saben cómo se van a poner. Ahora sí les tengo un shot de mucho respeto. Respeto con la recleta por favor. Una combinación de ginebra, vodka y brandy. Suena muy fuerte pero con un licor de fresa este shot te va a dar ese boom de las fiestas. Ahora para concluir les traigo uno de mis shots favoritos, el Dirt Devil. Para seguir con la producción de los superhéroes en el cine, este shot es muy engañoso y muy rico. Tengan mucho cuidado con él. Así que ya saben, estas fueron nuestras 5 mejores bebidas para sus fiestas. Sigan en nuestras redes sociales, por donde sea que salgan. Somos LabBar y somos Blogger en Consumo. ¡Gracias! 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 Gracias.